Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Tres amores ya no puedo ni respirar Porque lo siento así Mira esos ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Un amor 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 Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Un amor 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 Gracias.